¡Qué triste fue decirnos adiós! Cuando nos adorábamos más Hasta la colombina emigró Presagiando el final ¡Qué triste no sea todo sin ti! Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el cero azul de tu ser Que no me anda ya Hoy quiero saborear mi dolor Corrido, compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad ¡Qué triste fue decirnos! Todos mis sentaciones Y que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir En tu amor Hoy no quiero saborear mi dolor Pido con pasión llevar la historia de este amor se escribió para la eternidad Qué triste todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor Me podido, ayúdame a vivir Me podido, ayúdame a vivir Me podido, ayúdame a vivir Me podido, ayúdame a vivir